¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Randall's Monday Y si estamos en la cárcel, seguimos aquí, no sé cuándo conseguiremos salir, ni si podremos salir o qué Pero bueno, tenemos que hacer, todavía descubrir un montón de cosas, porque no tengo muy claro qué tenemos que hacer Pillamos muchas cosas, bueno, bastantes cosas, ¿no? que tenemos en el inventario, que no sé para qué hay que utilizarlas Pero bueno, vamos a investigar un poquito, ¿no? Ya sabéis que si queréis seguir viendo más Randall's Monday Tenemos que llegar a 1000 likes, ¿vale? A un mínimo de 1000 likes, que es muy poquito Y bueno, la verdad es que no sé si quedará mucho de juego, ¿eh? Yo creo que ya debe quedar poquito Veamos, no sé dónde ir El lavabo, ¿sabéis que aquí había licor? Pero no sé cómo pillarlo Es posible que nos sirva para algo Por la izquierda no podemos ir, ¿por qué? ¿Por qué no se puede ir, no? Porque están los matones esos, los tíos esos que nos quieren petar el cacas Y no podemos entrar a la biblioteca todavía Tío, este como más cachicle, tío Vale, con estos no sé si llegamos a hablar Con este sí No tiene sentido, vale ¿Qué tal las gachas? ¿Qué tal las gachas? Y dale Que no son gachas Son... Bueno, es comida Pues creo que algo se mueve en tu comida Más proteínas ¡Qué asco! Vale, hay un tipo enorme detrás de ti con... ¿Eso por qué? Hay un tipo enorme detrás de ti con cara de pocos amigos Es como que nos deja hacer algo Ponerle algo Yo no he visto a nadie Habrán sido imaginaciones mías A lo mejor nos deja ponerle algo en la comida Pero qué Ahora mismo no tenemos nada Pastilla de detergente No creo que sea eso No sé A ver, por aquí miramos también Ah, espera Que hay otro patio Vale Era fácil entender por qué algunos de los chicos le consideraban un friki Era una persona muy reservada Tenía una manera de andar y de hablar que no eran normales por aquí Se paseaba como se pasea un crío por una tienda de videojuegos Sin ningún tipo de preocupación o inquietud Como si un escudo invisible le protegiera en todo momento Sí Para ser justo Debo decir que Randy me cayó bien desde el principio Vale, ¿quién es el que hablo? Hola a todos Soy el nuevo Perfecto, chico Eres el hombre que necesitamos No sé si esto va a gustarme Tranquilo Aquí somos todos de confianza ¿Verdad, chicos? Cierto La mayoría de las veces Lo intentamos Hemos escuchado cosas muy feas sobre ti Todos dicen que eres un monstruo ¿Es eso cierto? Puede Si eso me va a hacer la vida más fácil aquí Muy bien dicho, monstruo ¿Y tu nombre es? Hicks Randall Hicks Randy el novato Me caes bien Juega con nosotros Entrenamos para la competición intercarcelaria de lanzamiento de esputos Demuéstranos ¡Qué asco! Escupitajos Vale, nos obliga a participar Oh, qué asco Dime que solo ha sido una prueba Solo ha sido una prueba Otra vez Eso es todo Vuelve a intentarlo Si insistes Dios mío Mi hermanita pequeña lo haría mejor Vaya nenaza Joder No eres lo bastante hombre Vas a tener que echarle pelota si quieres sobrevivir aquí dentro Tu mami ya no está para ayudarte Lárgate No vayan a pensar que somos amigos Joder Vale No sé Podemos hablar Quiero escupir Adelante muchacho ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Eso es todo? Lo tuyo cada vez es más decepcionante No sé que puedo estar haciendo mal No desesperes novato Nadie nace siendo un experto en esto En los años que llevo aquí dentro he visto de todo ¿Os acordáis de ese tipo que antes de escupir bebía batidos de mantequilla para espesarse la saliva? ¿Cómo se llamaba? Qué asco Era Johnny Johnny el navaja Johnny el navaja Ese El muy cabrón llegó a batir un par de récords en su tiempo ¿Y nadie se acuerda de Lester? Ese tipo era un genio de las matemáticas y supo aprovecharlo a la hora de escupir Un segundo ¿Las matemáticas le ayudaban a escupir mejor? Novato No todo se basa en arrancar un buen gargajo y luego soltarlo A veces hay que utilizar un poco la cabeza Ese tipo llegó a usar el efecto Coriolis en su beneficio Y consiguió batir el récord del viejo Bradley Eso sí que era alta competición Están flipados estos tíos ¿Otra vez? Pues no creo que podamos hacer mucho más Pues no sé, no puedo hacer nada más ¿Otra vez? Parece que no podemos hacer nada más Vendedor ¿Quién es este? Yo a ti te conozco Tú eras el que vendía esa basura por teléfono Es verdad Sí, era comercial de productos Wondermat Lo que sea Deberías decirle a los de tu empresa que sus productos son muy poco seguros Eso va a ser difícil Me despidió ¿Y eso? Bueno, llevaba una mala racha, ya sabes No vendía ni una mísera grapadora Prácticamente estaba en la calle y además endeudado hasta los ojos Pero por fin conseguí hacer la venta del siglo Ese tipo de venta que todo vendedor sueña con hacer aunque solo sea una vez en la vida El tipo de venta que impresionaría incluso a la muerte Eso parece bueno Sí, bueno, le coloqué prácticamente todo el catálogo a un pobre diablo Ah, muy bien No jodas Bueno, entre tú y yo No fue exactamente así Ya sabes, las cosas tienden a exagerarse En realidad ni le toqué Se le enganchó la corbata en la máquina de triturar papel No te imaginas cómo quedó su despacho Me hago una idea Muy visual Producto Wondermatic ¿Verdad? Sí, la verdad Ahora que lo dices un poco peligrosos sí que son ¿Qué tal está este sitio? ¿Sabes algo de explosivos caseros? ¿Conoces a unos tíos a los que llaman las hermanas? Bueno, que te vaya bien, venga ¿Qué tal está este sitio? Bueno, cuando te acostumbras no se está tan mal Al principio se hace un poco duro Los presos más antiguos suelen tomarla con los nuevos Ya me he dado cuenta Pasado un tiempo te dejarán en paz Eso sí, intenta pasar desapercibido Ya Pues no sé si eso va a ser posible Parece que todo el mundo me conoce por aquí Cierto, se dicen cosas muy feas sobre ti ¿Qué cosas? ¿Por qué nadie me da explicaciones? No recuerdo cómo he acabado aquí ¿Qué cosas? Vamos, compañero, no te ofusques Es mejor que te olvides de todo aquello y te centres Si no, esto se te va a hacer eterno No te puedes ni imaginar cuánta razón tienes ¿Sabes algo de explosivos caseros? ¿Sabes algo de explosivos caseros? ¿Explosivos? Tengo cara de saber de explosivos No, mucha, pero nunca se sabe Claro, joder No tienes por qué tener cara No son para mí, son para un amigo Ya, claro ¿Sabes de alguien que pueda ayudarme? Con tu reputación no creo que haya mucha gente que quiera hablar contigo Y mucho menos ayudarte No todos por aquí son como yo Ya sabes, aunque... ¿Qué? Quizás puedas preguntarle a Slicy Ese tío es capaz de conseguir cualquier cosa Ya hable con él Eso he oído Ah, ¿y conoces a unos tíos a los que llaman las hermanas? Claro, por aquí son bastante conocidos Aunque no son tan amistosos como dicen ser Sí, bueno Eso ya me lo imaginaba Hazme caso No te interesan como amigos Te creo Ya Pero me apetecía pasarme por la biblioteca Y esos tíos han montado un comité de bienvenida en la puerta No hay forma de entrar Pues no entres Es otra opción Pero el caso es que a falta de otra cosa mejor que hacer Empiezo a sentir la necesidad de un buen libro Te entiendo perfectamente Y ¿sabes qué? Te voy a ayudar, novato Pero recuerda que entonces me deberás una Claro Las hermanas tienen una especie de código entre ellos Una clave secreta ¿Una clave secreta? Es una especie de frase que suelen decirse entre ellos Si se la dices, tendrán que dejarte pasar ¿Y tú cómo sabes eso? Digamos que hicimos negocios durante una temporada ¿Y cuál es la contraseña? Cuando te encuentres frente a ellos, debes recitar las palabras Klaatu Barada Nicto Eso me suena Repítelas Klaatu Barada Nicto A mí me suena tan bien Lo tengo, lo tengo Llámese las malditas palabras, ¿vale? Te debo una, gracias Ah, vale Pues bueno, que te vaya bien Que te vaya bien Bueno, pues en teoría Adiós, novato Vamos a poder pasar Nos dejarán pasar Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Con este ya no podemos hablar No parece tener mucho más que aportarme este tío Vale, pues bueno, pues vámonos A ver si nos deja Gatico este tiene que hacer algo, ¿eh? Ay, el pobre ese que está ahí No se le puede ayudar Me da pena Ah, esto era por aquí A ver Klaatu Barada Esto estaba cerrado antes A ver, venga, vamos a hablar Disculpad que os moleste de nuevo ¿Qué diablos quieres ahora, pescadito? Pescadito Klaatu Barada Nicto ¿Néctar? No Néctil Vamos ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era esa condenada palabra? Nicto Eso Klaatu Barada Nicto Ya está Ya lo he dicho Ahora ya podéis ir apartándoos Porque mi próxima parada Es la biblioteca ¿Qué problema tienes, chico? ¿Pretendes desactivarnos O algo así? Porque te advierto Que lo único que has conseguido Ha sido cabrearme ¿No es esa vuestra contraseña? ¿Nuestra contraseña? Cabrón, tío Alguien se ha quedado contigo Media cárcel se está riendo A tu costa, novato Cabrones ¿Quieres venganza? Desde luego que sí ¿Quieres dejar claro Que con el novato no se juega? Por supuesto ¿Quieres llegar al martes De una pieza? Sí, sí, sí Dime dónde tengo que firmar Vente conmigo a la lavandería Allí te enseñaré el contrato Pero te advierto Como muerdas Te rompo los dientes Si quieres puedes llamarme corta Vale No Veo por dónde vas Y tengo que decir qué pasó No, 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 tío Déjame Déjame culo Ya está bien No puedes dejarme así Me había hecho ilusiones Qué asco Déjame Paso de rollos raros Yo me largo Adiós, novato Nada, que no nos van a dejar pasar Aquí Nunca se sabe Está claro que no iba a ser tan fácil Bien ¿Puede ser que podamos Bajar a la cocina? Sí Bien Buenos días Mi nombre es Ren ¿Eres el nuevo pinche de cocina? No, yo simplemente Largo de mi cocina ahora mismo ¿No me dejas estar aquí? Pero si solo quería No me gusta repetir las cosas Me gusta aplastar las cosas Me acuerdo, hombre Tranquilo Parece que Bruno no me quiere en su cocina Cago en la leche No podemos hacer nada Si quiero entrar ahí Necesitaré un argumento convincente Pues mierda Me he quedado así Me he quedado ya sin Un argumento convincente Necesita un pinche de cocina Ya, pero no puedo ser yo Obviamente A ver Almohada Confunda Esto No la necesito Ah, ya pillamos dos De hecho Hicimos aquí como una cuerda Con tramos Que no sé para qué sirve Licor Ese asqueroso licor Rebosa en el lavabo Es que no sé cómo pillar ese licor Para mí que hay que pillarlo Pero no Es que no tengo nada para Lavabo Licor Lavabo Si crees que eso tiene sentido Deberías quitarlo Acabo de empezar hace poco Déjame Tengo que probar cosas ¿Con Mortimer podemos hablar? No voy a perder mi tiempo Vale Nada Yo que sé No sé Estoy perdida ya, chicos A ver Por cierto, Murray ¿Qué demonios le pasa al cocinero? ¿Qué demonios le pasa al cocinero? Tiene mal carácter Pero no es culpa suya Cuando solo era un niño Su padre le obligó a comerse a sus hámsters Como castigo Por no recoger su cuarto ¿Hablas en serio? Siempre En aquel preciso momento Fue cuando nació su maldad Y también su pasión por la cocina Alucinante Cosa más rara Es que Resulta que yo también soy un apasionado De los fogones ¿Me estás diciendo que quieres trabajar en la cocina? Pues la verdad No me importaría Seguro que hay muchos trastros chulos Para combinar en mi inventario O algo así Nada Está bien Que nombro pinche de cocina De manera provisional, chico Díselo a Bruno cuando lo veas Y demuéstrale lo que vales Somos pinches Pinches pendejos Daré el 100% en esto Vale Te dejo trabajar Pues Vamos otra vez a la cocina A ver que pasa Somos pinches pendejos Pinches weiss Vale pues No sé que va a pasar Me da miedo ese tío Y además lleva un cuchillo ¿Vale? Adiós Hola de nuevo amigo Estoy aquí para Fuera de mi maldita cocina Eh, tranqui Era solo un segundo Bruno He venido para echarte una mano con los guisos ¿Quién ha dicho que yo necesite tu ayuda? Has dicho que necesitabas un pinche Él me ha dado el puesto ¿Deberías ir a por él? Bah No quiero más problemas con los celadores Desde que le arranqué el pulgar a uno de ellos De un mordisco me la tienen jurada Qué bruto Fantástico ¿Y en qué puedo ayudarte? Ya te he dicho que no necesito ayuda Pero bueno Podrías empezar por preparar la sopa en esa olla ¡Oído cocina! Vale Olla Solo contiene agua fría Un momento ¿Y esto? Nota Mmm Un montón de triangulitos Botones de control Botón de encendido Selecciona modo ¿Qué es esto? Selecciona tiempo Selecciona temperatura Encender El modelo presentado en este manual puede Diferir del que usted haya adquirido Estas instrucciones son válidas para todas las... ¿Qué? Vale Olla Olla Pues tengo que hacer... Tengo que poner ahí Solo contiene agua fría Pues tendré que darle al fogón este, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! Parece que no se ha encendido Hostia, ¿cómo se hacía esto? A ver un momento Voy a mirarme esto otra vez Botones de control Selecciona el modo ¿Pero tiene todos estos botones? ¿Tengo que hacerlo así? Espérate, a ver si es que tengo que hacerlo así Voy a hacer una foto Yo que sé A lo mejor tengo que hacer esa secuencia o algo No sé Pero yo no he visto tantos botones Aquí no hay tantos botones No hay tantos botones Claro, es que encima dice que... Es que es una hostia, tío Esto es muy raro Parece que no se ha encendido Verde Azul No Verde Azul Verde, verde Parece que no se ha encendido Buah, esto es complicadete, ¿eh? Esto no sé yo cómo se hace Claro, es que no tiene nada que ver con lo que aparece aquí El modelo representado en este manual puede diferir del que usted haya adquirido Pero son válidas para todos los aparatos estos, ¿eh? No te lo pierdas ¿Cómo se hace esto? Verde Verde Verde, verde, es que no, no, no Parece que no se... Hostia, no tengo ni idea, tío A ver Disculpa, Bruno Quería comentarte que... No provoques mi furia asesina Ya te he dicho que te entretengas con la sopa y me dejes en paz No parece tan difícil Ya, claro Pues no puedo enchufar esta mierda Pastillas de caldo Pues las meto ahí o qué A ver Pastillas de caldo Vale ¿Qué más? Pastilla de detergente No la he metido, tío No me jodas ¿Qué más tengo? Calabaza Eso no va a mejorar Vale, vale, vale Pero la pastilla de detergente sí, ¿no? A ver De momento creo que no tengo nada más para meter El problema es que no sé cómo encender esto Vaya mierda Es la olla donde está cocinando, Bruno Tenemos que averiguar cómo hacer que la máquina esta funcione No sé, voy a echarle otro vistazo A ver, pero... Las instrucciones no me lo dicen nada claro, ¿eh? Parece que no se ha encendido ¿Esto qué es? Esto no es nada Es que claro Parece que no se ha... No, no sé Tiene que haber alguna combinación Parece que no se ha encendido Pero a saber cuál, ¿sabes? Parece que no se... Parece que no se ha encendido Parece que no se ha... No sé, chicos No sé No sé Me voy a dar una vuelta por ahí A ver si encuentro algo más Bueno, estos no puedo hablar ahora Prefiero no intimar más con estos tipos Es que no sé cómo puedo encenderlo Pero hemos metido la pastilla de jabón en la sopa, tío Que vamos a envenenar a alguien Esto no lo puedo pillar ahora mismo Recuerdo que... Vamos a ir fuera al otro lado ¿Qué pasa? Que recuerdo que... Espera Vale Habían... Aquí, en este lado A ver Bueno Creo que está lista Sí Vale Lo que pasa es que tenemos Las avispas Avispas Mis viejas archienemigas Esas malditas no me dejan acceder al grifo Y aquí hay una rama Que tampoco entiendo No creo que... Es que... No creo que... Lo que sé, tío No Yo qué sé Yojas, esto ya lo pillamos ¿Ha pillado más? ¿Para qué? Eso no va Eso no va Eso no va No sé No es para eso ¿Esto para qué es? Es que claro Abre, va ¡Hala! No A ver, lo he hecho Por hacer algo No sé qué sentido tiene Hueco para llave de paso No pienso meter mis manos Vale, están las avispas Esto no se puede abrir Es un padlockmatic 9000 Un candado de los caros ¿Qué pasa? Entiendo un poco de esas cosas Pero no se puede abrir, claro No tenemos nada para abrirlo Bueno Pues estoy un poco... ¿Puedo pillar más ojos? ¿Todavía puede pillar más? ¿En serio? Vale Pues no sé para qué servirán más hojas Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque estoy... No sé qué hacer Tengo un montón de cosas Pero... Pero no sé para qué A ver Obviamente la manguera Es para esto Pero tengo que alejar Las avispas ¿Cómo puedo alejar las avispas? Si pusiera aquí Comida A lo mejor Algo De comida Que... No sé No lo sé Bueno Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Y ya en el próximo veremos Si conseguimos avanzar un poquito Y nada Espero que os haya gustado mucho este episodio Si es así No olvidéis darle al like Que me alegra mucho Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao Chau Chau